Esta película narra la historia de dos buenos amigos que tenían un sueño en común, convertirse en luchadores profesionales. Esto es Veneno, la primera caída, el relámpago de Jack. Antes de iniciar, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita, eso me ayudaría mucho. La película inicia con un periodista llegando a la casa de Jack Veneno, aunque el periodista no está muy feliz de cubrir un reportaje sobre Jack Veneno, pero al entrar a la casa ve que Jack se encuentra viejo y en muy mal estado. Ambos son un poco hostiles unos al otro, pero Jack Veneno le cuenta que tiene cáncer en una parte del cerebro y es posible que el periodista sea la última persona con la que él hable, así que empieza a contarle su historia. Aquí nos trasladamos al 1958, donde vemos a un niño siendo golpeado por otros tres, hasta que llega otro niño a zarbarlo. Entonces los tres bullying comienzan a perseguirlos dentro de una feria, hasta que estos logran escapar entrando a una tienda donde estaban pasando una película, la cual era la del santo, lo que hizo que los niños se enamoraran del cine. Pero la felicidad de los niños duró poco, ya que uno de los niños fue castigado por su madre, la cual utiliza unas técnicas un tanto violentas para educar a su hijo. Este niño se llama Rafael y le dice que no se junte con el hijo de la bruja, haciendo referencia al niño que este salvó, llamado José Manuel. Este, al llegar a la casa, encuentra a su madre en una reunión y vemos por qué le llaman bruja, ya que está haciendo unos ritos raros con otras personas, las cuales tenían los ojos blancos. ¿Qué está pasando aquí? Hoy me estoy asustando y ahí o ya. Y la madre le profetiza que va a ser un luchador y será el más grande, para luego transformarse en el bullying del principio. Pero todo fue una pesadilla, pero de repente la madre aparece al lado del niño. ¡Ay, qué susto me diste! Pero nuevamente esto era una pesadilla. Luego vemos que los niños siguieron yendo al cine, viendo más películas del santo, por lo que se hicieron super fan de la lucha libre, hasta que se hicieron sus máscaras y se hicieron llamar los hermanos manos, mano izquierda y mano derecha. Mano izquierda era José Manuel y mano derecha, Rafael. Y en una bonita secuencia vemos cómo pasaron los años y fueron perfeccionando sus técnicas de lucha libre, hasta que se convirtieron en adultos, los cuales discuten su situación actual. Rafael ya no quiere seguir luchando en el pueblito donde vive y quiere expandirse, por lo que quiere irse a Estados Unidos. Pero José Manuel quiere quedarse y combatir en las manifestaciones contra la dictadura del país. Pero finalmente Rafael logra convencer a José Manuel de irse a Santo Domingo para luego migrar a Estados Unidos. Al llegar a Santo Domingo, José Manuel se queda con sus padres, mientras que Rafael se va a Estados Unidos y le promete volver en tres meses para buscarlo. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Ahora vemos que han transcurrido tres años desde entonces y vemos a Rafael en un club de pelea, pero como espectador y la asistente del jefe del club le dice que está perdiendo el tiempo, que él debería estar peleando ahí, pero Rafael dice que ya no lucha. ¿Qué? ¿Qué? Esto porque al llegar a Nueva York, sus sueños se hicieron trizas al ver que ser luchador era un trabajo que pagaba muy poco y la vida en Estados Unidos es muy cara, por lo que tuvo que dedicarse a la plomería y dejar de ser luchador. Al regresar al apartamento con su madre, Rafael se entera que casi lo están desalojando, por lo que va donde el tuerto a pedirle dinero, pero el tuerto no lo quiere ver, ya que fue quien lo trajo a Estados Unidos y Rafael le quedó mal, al irse sin previo aviso cuando éste le tenía una pelea pactada, por lo que lo echa de su oficina. Sin embargo, luego se apiada de Rafael y le ofrece un empleo como luchador. Pero como Rafael está en muy mala forma, todos sus contrincantes les dan una soberana paliza, e incluso un enano vestido de bebé. Por este motivo, Rafael no logra ganar una pelea. Esto lo deprime bastante, así que se va a un bar bebiendo con el asistente. Este le recuerda sus grandes momentos como luchador y también le dice que la próxima lucha será la última e irá un gran promotor de lucha libre, además que será televisada. Así que le dice que se ponga en forma para que pueda salir de la pobreza en la que está. Ahora vemos a José Manuel que llega a la casa de su padre. El padre ve en las noticias que hubo una gran movilización de unos estudiantes de la universidad, así que le pregunta a su hijo por qué llegó tan tarde. José Manuel le responde que estaba en el club de lucha, por lo que el padre procede a atacarlo, porque esas no son cosas de hombres. Luego llega a la policía para buscar a José Manuel. Pero como su padre también es militar, ellos le dicen que no lo matarán, pero sí se lo llevarán preso. Por lo que José Manuel sale huyendo. Sin embargo, no llega muy lejos y es detenido en medio de la calle. Volvemos a Estados Unidos, donde vemos a la madre de Rafael lavando una ropa, pero encuentra un panfleto donde se anuncia la pelea de su hijo. Luego vemos a Rafael en el tren, el cual lee un libro llamado Jack el Veneno. Y esto le da una idea. Así que al llegar el día de su lucha, mientras los presentaban, él se quita su máscara y anuncia que ahora se llamará... En esta escena vemos que aparece el original e inigualable Jack Veneno en el público. Al inicio de la lucha, a Jack Veneno no le estaba yendo muy bien, ya que estaba recibiendo una paliza. Pero en eso se dio cuenta que el famoso promotor estaba ahí observándolo. Esto le dio fuerza para revertir la situación. Pero Jack Veneno ve a su madre entre el público, lo que lo distrae un poco. Pero a pesar de eso, Jack Veneno logró ganar la lucha. Luego en el camerino, el tuerto junto a su guarda espalda atacan a Jack Veneno, ya que no estaba en el contrato que él ganara. Así que cuando estaba a punto de matarlo, llegó la madre de Jack. Gracias a esto, le perdonan la vida. Pero la madre comienza a bofetear a su hijo. Pero ya Jack Veneno estaba harto del maltrato. Y detiene a su madre. Luego Jack Veneno tiene un ataque de ira que comienza a destruir todo en el camerino. Oye, tranquilo viejo. Al salir, se encuentra con el promotor, con quien va a un restaurante. Aquí Jack Veneno le propone hacer un programa de lucha libre, pero no en Estados Unidos, sino en República Dominicana. El promotor no está muy convencido, pero lanza una moneda. Y este decide darle la oportunidad. Volvemos al presente y vemos a Jack Veneno y al entrevistador. Este último recibe una llamada, la cual le solicita que vaya a otro lugar. Pero el entrevistador, que al principio no quería estar ahí, le dice que la entrevista está muy interesante y no la dejará. Ahora vemos a José Manuel en la cárcel, donde unos presos en colaboración con la policía lo quieren matar. Así que se arma un pleito, donde José Manuel, gracias a su experiencia de lucha libre y también al gran poder del guión, logra ganar una pelea contra tres sujetos. Luego son separados por la policía. Aquí, para liberarlo y que no sepan que su padre es policía, le cambian el nombre en el expediente. Ahora vemos a Rafael llegar al aeropuerto junto al promotor. Aquí es recibido por el Puma, un luchador dominicano y su gran amigo José Manuel. Luego lo vemos en un bar donde le cuentan los detalles del negocio a José Manuel, quien no está muy de acuerdo con esto ya que Rafael, ahora Jack Veneno, quiere ir en solitario y enfrentarse a José Manuel. Todo esto para montar un gran show, porque ellos son los mejores y eso le encantaría al público. Por lo que el promotor lanza una moneda y termina aceptando el trato José Manuel. Luego pasamos a la primera lucha de Jack Veneno versus José Manuel, quien aún tenía su personaje de mano izquierda. Durante la lucha, Jack Veneno se entregó al público como el bueno. Sin embargo, sin querer, golpeó una herida que le habían hecho a José Manuel en la cárcel. Esto hace enojar a José Manuel y comienza a golpear brutalmente a Jack Veneno, por lo que tuvieron que ser separados. Oye, tranquilo viejo. Luego, en una secuencia, vemos como Jack Veneno se transformaba en uno de los luchadores más aclamados, mientras que José Manuel se transformaba en un gran villano dentro y fuera del ring. Ya que la envidia a Jack Veneno lo calcomía, porque Jack Veneno recibía todas las cámaras de la prensa y los patrocinadores importantes. Esto empeoró cuando consiguió un contrato televisivo, pero en el panfleto solo estaba la cara de Jack Veneno, por lo que José Manuel se queja con el promotor, pero este lo pone en su lugar. Luego vemos que José Manuel tiene dos días desaparecido y nadie sabe de su paradero, hasta que llega el día del estreno del show televisivo y José Manuel aún no aparece, hasta que finalmente llega, con una actitud intimidante y muy egocéntrico. Pero cuando la lucha más esperada de la noche iba a iniciar, Jack Veneno versus José Manuel comenzó una tormenta que cortó la transmisión e hizo que todos los presentes salieran corriendo, pero allí se dio la revelación más grande. José Manuel ahora tenía una nueva vestimenta, ahora era calvo. Y su nombre de luchador pasó a ser el gran e inigualable Relámpago Hernández. La película termina con el entrevistador preguntando si así termina la historia, y Jack Veneno le responde que ahora es que va a comenzar. Y hasta aquí este video, espero que te haya gustado. No olvides suscribirte, darle like al video y dejar tu comentario. Bueno, nos vemos en la próxima.